El enfoque de este taller fue que candidatos y organizaciones políticas que no cuenten con los recursos económicos para elaborar las estrategias de campaña puedan capacitarse para desarrollarlas en sus territorios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Proporcionar herramientas, metodologías, legislaciones, instrumentos para que los candidatos y candidatas puedan enfrentar la contienda electoral. Estructurada su campaña, vale resaltar que de ser electos deberán poner en marcha su plan de trabajo, presentado con anterioridad al Consejo Nacional Electoral. Además, con esta capacitación en las 24 provincias del país y de requerirlo, nos podríamos trasladar a más cantones pequeños porque vamos a ser en las cabeceras provinciales. Capacitación importante que incluso podrá aportar para aquellos que deban participar en los debates electorales. Con la finalidad de que los candidatos puedan proponer sus propuestas programáticas, sus elementos propios de los planes de trabajo y son elementos propios también de las campañas electorales. El Pleno del CNE modificó el calendario electoral respecto de los debates. En tal razón los mismos se desarrollarán el 7 y 8 de enero, así como el 14 y 15 del mismo mes. El Consejo Nacional Electoral realizará 38 debates en 17 provincias. De esta manera, desde el Consejo Nacional Electoral se indicó que se concreta un proyecto más para la democratización y participación en la política, así como el acceso a la información. Informó Javier Rosero.